Que tal inmortales, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver las predicciones para la siguiente arena Comenzamos con Aegon que la verdad ya tenemos muchísimo tiempo en no recibir a un buen personaje en la arena básica de 4 estrellas Y esta ocasión ya lo tenemos Por este yo te calculo alrededor de 3.5 millones, la verdad es que si se va a exceder un poquito el puntaje que hemos venido haciendo Que son alrededor de 1.5 a 2 millones Yo considero que por Aegon si te hagas unos 3.5 ya que es un buen personaje Incluso hay ciertos videos en internet en los cuales hay gente que se ha pasado laberinto con el Aegon de 4 estrellas Si claro, es más gasto, es más tiempo, si es cierto Pero se puede, realmente se puede al igual que el reino de leyendas y demás misiones que vas a poder hacer con él Creo que si no tuviéramos la restricción en el acto 6 de solamente utilizar puros 5 estrellas Aegon sería una estrella pero sin lugar a dudas La verdad es que se puede utilizar en múltiples pero múltiples misiones y quests dentro de la batalla Al igual que lo podemos usar para la gesta y para la guerra Si vas a necesitar la duplica, así que desde ya te digo que te vayas preparando, vayas armando tus tiempos Para que puedas jugar las dos arenas o en el caso de que tengas alguna gema La verdad es que yo si te recomendaría más que jugar las dos arenas Pues gastar una gema en algo que puedes obtener dos veces de manera natural Como que no es tan inteligente Así que bueno inmortales yo les calculo 3.5 millones Si quieren asegurarlo ya 100% háganse unos 4 Al menos es lo que yo pienso hacer ya que no tengo al personaje Sobre Aegon no tengo mucho que hablarte Ya te he dicho demasiadas cosas a lo largo de los videos del canal Los cuales te recomiendo ver Pero si aún así ustedes quisieran ver más Ya saben como me lo pueden hacer saber Así que bueno vamos a pasar al siguiente personaje Para la arena principal tenemos a Iron Man Infinity War Que justamente salió hace un año Este personaje es bueno La verdad es que si es bastante bastante bueno Me gusta Puede fungir como atacante, como defensor Pero ya sabemos que en donde él se desempeña Pero de una manera realmente buena Es como defensor Por él yo te voy a estar calculando En el de 3 estrellas que te hagas alrededor de 800 mil puntos Por el de 4 estrellas haces unos 8 millones de puntos Y por el de 5 estrellas Si que si te calculo 32 millones Es cierto que puede ser un puntaje ciertamente alto Pero aún así Esto es debido a que sigue siendo un buen defensor Puede tomar por sorpresas a unas que otras personas Además de que Pues tiene un buen diseño y es un personaje icónico Así que yo si calcularía esto Puede ser que salga más bajo Puede ser que no acierte esta ocasión Y de igual manera podría salir más alto Así que Debes de tener todos estos factores en cuenta Sobre Iron Man ya igual tengo varios videos Cuando lo gané De hecho que fue cuando yo inicié en el canal Gracias a él Y si es cierto que me desaparece igual Por mucho tiempo Pero el punto es Que hay un video sobre él Bueno ya varios videos sobre él Explicándolo Viendo un poquito más Sobre su manera de De desarrollarse en la batalla Ya tú has visto muchas veces Contenidos sobre él Pero si aún así quisieras ver más Igual ya saben cómo hacérmelo saber ¿Vale? Este personaje Yo considero que si puede salir en este puntaje Debido a lo que ya les dije De que sigue funcionando como defensor Y si es cierto Que hay veces en las que Si ha causado unas que otras bajas Inmortales Así que hay que tener Mucho esto en cuenta Pero miren en general Necesita su dúplica O no necesita su dúplica Si, si la necesita Para el tema defensivo Ya que cuando llegues a un 15% Ya lo sabes Que carga robustez Como si no hubiera un mañana Y a la vez que tiene El acopio de poder Así que Si lo vas a ocupar como defensa Si que si vas a necesitar La dúplica Si lo quieres como atacante Que también te funciona mucho Ya que tenemos las anticuraciones El control de poder La robustez Bueno que sería la demolición Y los ataques energéticos Que nos pueden funcionar Contra personajes como Kork Eh No la necesitas Así que Como que no quedaba eso ahí O sea realmente ahí No la necesitas Así que Depende De en que lo vayas A desarrollar ¿Su prestigio es bueno? No Francamente no es bueno Así que si lo quieres ver Por el lado de prestigio Que yo quería mencionarlo ahorita Pues como que no Como que no funciona Pero bueno En fin inmortales Yo creo que con esto es suficiente Espero que ganen a sus personajes Si es que los quieren Yo en este caso Solamente voy a ir por Por Aegon Que es el único que no tengo Pero bueno Sin más inmortales Por esta ocasión ha sido todo Espero haber sido de su agrado Yo soy Erxem Y espero que realmente Ganen a sus personajes Estas fueron las predicciones De la siguiente arena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!